¿Qué pasa familia? Bienvenidos a mi canal, soy Cabal y estoy en una nueva entrega de los nuevos dos y vamos a ver donde nos hemos quedado vale, acabamos con Typhoon por lo que veo teníamos que viajar entonces a Calderes que nos encargamos del Nehmerian y cuando ha tirado la opción ahora guarda mal que resultó eso que no se lo hacen Kille y Bielengelos a bordo de la barcaza de combate Letanía de la Furia he oído hablar de la amenaza Eldar a la que se enfrenta el subsector Aurelia y del grave estado del capitán Zul los tiránidos son una amenaza de proporciones inimaginables comandante su número es infinito y pretenden acabar con mundos enteros la letanía de la furia se dirige a Aurelia a toda velocidad pero estamos a semanas de distancia te transmitiré las señales de socorro a bordo mientras ideamos un plan de ataque muy bien vale vale, que veremos comandante, hemos localizado al atacante del capitán Zul la bestia guerrero que enviaste a los páramos ha vuelto a emerger al frente de un enjambre de tiránidos esta es la primera oportunidad que tenemos de contraatacar al enemigo tiránido no podemos dejarla pasar si tomamos muestras de esta criatura muerta podríamos encontrar una cura para el capitán Zul y obtener información útil para derrotar al enjambre esta área está infestada comandante de modo que prepárate para luchar vale, vale creo que de equipo vamos bien porque Taneus no creo que me sirva de mucho todavía esto ya va a circular, bueno volvamos a por los Taneus a ver que tal lo hacemos vale 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 ya llegamos vale vale veamos como como se nos resisten no veas como han aguantado los agantes ok vale pero no no perdón vale no no nada no No quiero el que tienen bien, hermano. Los atacas. Aquí los expo. Vale. Los ataca enemigos. Mmm. Los recorramos por tus manos. Vamos a capturar la baliza. Es lo más importante. Vamos, matelo, matelo. Vale. Cuando hemos quedado, pues a los grandes, los pequeños se los orientan. Segunda porque a veces se atacan entre sí. Los que están dominados se ven por esta especie de obra. Vale. ¿Estamos listos para seguir? Vale. Pues no se me interesa de capturar. Veo los edificios, no es por poder. ¡Ah! Esto es una fábrica. Pensaba que no era todo. Me voy a ir a por la vida. Me interesa más eso que el templo, la verdad. El templo es lo otro que hay. Vale. coordenida. Loademismo elimino. Almercado. Es una misión. Vale. Segundo. Vale. 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 No, no, no Las minas esporan Ya te digo, las minas esporan No No, 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 no Estoy bien Y el jefe también, estoy con las putas minas Me voy a enviar a este que me voy a enviar adesso No pasa nada, nada. Mira que soy un unido de trabajo por lo que me da que me mata, no? No es la unidad que hace con nuestra venta. Ahora vamos a limpiar estos, y ahora vendremos para abajo. A ver, ahí vamos. Pero como veis? Bien, así es como tendría que haber hecho antes. Si es que una mina de esas te destroza una unidad, pero rápidamente. Vale. No sé, tranquilo, voy a limpiar el macantero. Ya he perdido otros unidades, así que vamos. No puedo, no. No puedo, no. No? No? Lo deseo. Vale. 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 Tú tenías las torretas tan altas. Eso no lo ven bien para el bosque. El mejor lo está marcando bien con esta especie de asol. O milita o como lo tienes. Vale. Supuestamente es el que se pilló al comandante, bueno, al capitán Zu. Vale. 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 No aparecen muy besos de nosotros, ¿no? Vale. Vale. Tampago ya. Vale. Vale, bueno. Vale. 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 ¡Dú набanto Das! Vamos a adaptar con ese camino. Vale, bueno. Me pido los que quedan. Poco a poco vamos recogiendo el enemigo. Venga. Vamos a capturar la óptica. Con esto aquí tenemos una torreta más. Vamos a probar. Los generadores de campo se están desplegando, comandante. No habrá más generadores disponibles hasta el próximo despliegue. Pues muy bien. Ya, ya, ya. Aquí hay otra palabra. Vamos dentro, tío. Los reclutas del capítulo están listos. Un disparo, una baja. Los tirádicos ya estarán. No podemos retrasarlos. Pero, tío. Pero... 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 Vamos a ver. Eres un francocenador. ¿Desde dónde cojones estás intentando disparar, tío? Un disparo, una baja. Un millón de las pones. Eso tipo me da mejor. Ya. Bien. Perfecto. No lo tengo en quien. Vamos a intentar alejarse Vamos peinando la zona ¿Qué por culo quedaba eso? No tengo cargolía de musa Corre, 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 pero vamos, pero cagándole echa salda ahí Vamos quietos aquí Nada, 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 nada Vale ¿Qué? Tira, nieve Tira No ¿Realmente es lo que coincide? ¡Vale! No descanséis, aún quedan objetivos. Vamos a despejar esto y luego despejaremos el templo aunque no lo cogemos. Vamos a ocupar ya a Saegos para que cuando aparezca el jefe no viene. ¡Vamos, alienígenas! ¡Vamos! El enemigo ha acabado por uno de nuestros hermanos de batalla. Los hermanos me vengan por el emperador. ¡Vamos, alienígenas! ¡Vamos, alienígenas! ¡Vamos, alienígenas! Vale, fuera. Uy, no, 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 quita, 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 quita. Esas minas fuera de ahí. Bueno, avancemos. Ahí están esas puñeteras minas. Un minas fuera de ahí. Bueno, no, 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 no. ¡Vamos! A ver si sale ya pronto fecha para el download guardraje, estoy deseando de pillarlo. De hecho en cuanto salga ahora lo empezaré a subir. Para generarlo. De hecho este lo estoy subiendo precisamente para hacer un preview del track. Va a hacer una experiencia entre el tiempo. Aunque no se si tenga mucho que ver el 3 con el 2. Pero bueno. Pues granadas chicos, granadas y el fuego muerto. Me parece que contra los tiranidos las granadas van pero que no bien. Comandante, no hay generadores de campo listos. Hay que esperar hasta el siguiente despliegue para asegurar otro punto estratégico. Bueno. Y eso estoy preguntando por qué no se estoy usando la artillería. Contra un jefe la artillería no sirve para nada. Se lo sirve si lo utilizas contra las masas. Y las masas ya están aquí. No veas las hostias que está pegando el comandante. Mira como deja el suelo que es trazado. Vale. Me parece que el mapa ya está. No. No está limpio. Aunque hay alguna cosilla por aquí abajo. Al menos en peligro. Yo voy aذهlar la estación del enlace. Distinto a él. Ahora sí que creo que sí, vamos a ponernos a aquí, el de que avanzamos, se va a dar No sé, no sé, he escuchado por ahí la voz de un supuesto marina recién desplegada, pero ahora sí voy a acercar a esta torre, no sé, bueno, no importa, vale, ya estamos todos aquí, no sé si quieras intentar hacerlo de forma táctica, me parece a mí que encontré un tiránido, me estoy viendo que si les pongo las trincheras se van a perder, ya no, ya ahí está la bestia, destruidla, ya, sin miramientos, muy bien, lo primero que hace es ir a por Vamos a bajar los exploradores, vamos a bajar los exploradores, va a atacar a todos, ahora, ahora sí que está bien pillado. Vamos, alienígenas, os trate vuestra ira de la torre, no te vas a escapar, no te vas a escapar, no cambiando de... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo dije que vino a utilizar torretas, ¿verdad? ¿Por qué no las estoy utilizando entonces? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Uy, la ignora! Es de Luzuma, la está ignorando por completo. ¡Fuera, torreta de aventura, a la mierda! ¡Fuera, la última torreta! ¡No me han hecho, no me he hecho ni puto caso ninguno! ¡No! ¡No me voy a... me he dejado por ahí! ¡No! ¡No me voy a... me he dejado por ahí! ¡No! ¡No me he dejado por ahí! ¡No me he dejado! La torreta se la va a cagar en... 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 ... en nada. Me he dejado dos tareas diarias. Me parece que lo único que no he perdido todavía es Star Wars, ¿no? Venga la torreta, aguanta... Aguanta que ya voy... Vale, ya están todos. Eh, pues la torreta está aguantando, ¿eh? No viene. Vale, esto es otra historia. Vale, esto es otra historia. Necesito un pollo. Vamos allá posible. A ver, esto es lo que vive. Habitus me tiene caído. No, 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 no. Hay un botón de retirada que no lo he utilizado todavía por la primera cosa. Qué hábitos que no llegas, que te pierdas la fiesta. Qué hábitos que no llegas, que te pierdas la fiesta. Pum, mira, esa fiesta era. Va a caer el sol en la primera de nuevo. Bien hecho, comandante. Muertos todos. El apotecario Gordian ha enviado a sus servidores para que analicen el cadáver del terreno. Nuestros bibliotecarios han estudiado los informes más completos a bordo de la letanía de la furia. Gracias a estos nuevos datos, hemos dispuesto un plan de ataque contra la flota enjambre. Pues ya hemos venido a ver aquí en el sur. Que se preparen nuestros enemigos, la victoria es nuestra. No ha quedado ni uno. Bueno, nos tardaron montando el jato. El plan de los tiránidos es sencillo y terrible. Si no actuamos, matarán y consumirán a todos los seres vivos del planeta. La única posibilidad para detener a los tiránidos es atacar al corazón de la flota enjambre. Pero antes de poder hacer eso, se deben cumplir tres requisitos. Hay que localizar y asegurar la torre astronómica escondida en el planeta Typhon. Solo con sus precisos escáneres podremos analizar la flota enjambre y localizar sus debilidades. También tendrás que obtener una muestra de las biotoxinas de la flota enjambre. Solo una muestra genética pura nos permitirá crear un veneno que dañe la flota enjambre. Y deberás asegurar el acceso a la forja del ángel en el planeta Meridian. Solo la capacidad de fabricación de esta antigua forja nos permitirá crear las armas con las que administrar el veneno. Para cumplir estas tareas, unos pocos se tendrán que enfrentar a millones. Bueno, es lo que pasa siempre, ¿no? Pero el fracaso significará la destrucción de nuestros mundos. Y la muerte para nuestro capítulo. Vale. ¿Algo más? Uno. Políticos. Vale. Lo primero de todo es mejorar las unidades. ¿Algo más? No. 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 No se me da igual. No se está. Vale. No se está. No no, no. No se está. No se está. No se está. Vamos a empezar a darle más vida porque estoy viendo que... Más adelante. pero todos el trabajo no no es para no no y yo también demasiado equipamiento de y y y y hace que se venga vamos a el próximo el próximo si para el guante del infinito la historia ella 2 todos los y prácticamente y y y esto no lo voy a utilizar por favor pero vamos a probar esto para el próximo cuantos más grandes son más fuertes claro, saliós pues tampoco es que hay más conseguido que hay una especie para saliós y saliós y no, no me ha llevado a la especificidad y esta no me ha llevado a la especificidad bueno, tendría que empezar a buscar a establecer más ranuras para que sean más versátiles vale, bueno imagino que tendríamos que dejar si, a María y a María, por eso ya lo dejamos para el próximo día si os he mudado pongáis arriba y esperad vuestros comentarios adiós